Un cargocido en el popo del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el poco Hoy ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a la discoteca Si me pines cuidado te monta en las piernas Puedes un copo, trato ese loco Y besa a una niña a disimular Has sido tú, te crees que no te he visto Has sido tú, el cocodrilo Has sido tú, la que me dio el bordisco Has sido tú, has sido tú Has sido tú Uuuuuh Ya no voy más que mirarme al espejo Y hablaré el áramen con lo tan guapo Cuando simpático, poco maniático Ya de este lado un poquito mejor Y yo ya te digo, no sé lo que pasa Todos los días me escriben mil catas Llaman a mi casa, luego no hablan Yo los oyentizas tengo que colar ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he listo? ¿Has sido tú, saco colino? ¿Has sido tú, la que me dio el mordisto? ¿Has sido tú, has sido tú? ¿Has sido tú, te ves miedo de vino? ¿Has sido tú, has sido tú? ¿Has sido tú, la que me dio el mordisto? ¿Has sido tú, has sido tú?